El Chote El Chote Más de la noche Deulsar El Chote A la noche Én ¡Gracias! 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 Mañana me voy p'abajo a ver a las alaqueñas A ver si me dan trabajo si no me quedo con ellas Mañana me voy p'abajo a ver a las alaqueñas A ver si me dan trabajo si no me quedo con ellas Mariquita mi alma, yo te lo decía Tarde que temprano mi vida tendrás que ser mía Mariquita mi alma, yo te lo decía Tarde que temprano mi vida tendrás que ser mía Y seguimos en la región huasteca, ahora tocaremos este zonecito de una bonita danza Mariquita mi alma, yo te lo decía Buenos días Virgencita te venimos a cantar Escuchamos Virgencita desde tu bendito altar Escuchamos Virgencita desde tu bendito altar Desde tu bendito altar Mariquita mi alma, yo te lo decía Y los nardos tulipanes te vienen a perfumar Y los nardos tulipanes te vienen a perfumar Te vienen a perfumar Escucha ya a tus hijitos los que te vienen a ver Y los blancos pajaritos es hora de amanecer Y los blancos pajaritos es hora de amanecer Es hora de amanecer Buenos días, virgencita, te venimos a cantar Escuchanos, virgencita, desde tu bendito altar Escuchanos, virgencita, desde tu bendito altar Desde tu bendito altar Escuchanos, virgencita, desde tu bendito altar Escuchanos, virgencita, desde tu bendito altar Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la región huasteca, tocaremos la Xochipitzáhuac. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a seguirle con otro sumecito de tierra caliente, esto que se llama el Becerrillo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a despedirnos ahora con esta pirecua de Michoacán titulada Jucheti con su erito. Esperemos que hayan disfrutado este ratito con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Salmones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!